en exclusiva. Alejandro Encinas, por mencionar solamente algunas de las personalidades que se han salido del PRD. Dígame otra. ¿Mande? Dígame otra. Bueno, en este momento no recuerdo otra personalidad, pero ahorita me acuerdo y le digo también. Bueno, a ver si lo recuerda. Pero a sus órdenes. Pues platíquenos qué opina de esto, cómo le afecta al PRD. Mire, en el caso de Alejandro, me parece que ha tomado una decisión congruente. Si sus convicciones están con Morena, si sus coincidencias políticas están con Andrés Manuel López Obrador, si él simpatiza con López Obrador, si avala el comportamiento de López Obrador como político, pues lo más congruente de Alejandro, pues es efectivamente militar en Morena. Sí. Y creo que así debe de ser con todas las personas que son elementalmente congruentes. Y entonces ha tomado una decisión que desde su punto de vista, pues es correcta. Si coincido con Morena, pues me voy a Morena, me salgo del PRD porque coincido con Morena. Bueno, así es la vida de los partidos políticos en el mundo, cuando menos así es la vida de los militantes que son congruentes con su pensamiento. Y si Alejandro es congruente con su pensamiento, pues tomó una decisión adecuada, correcta. ¿Pero eso le afecta o no al partido? Pues claro que cualquier compañero que se sale del partido, pues nos causa un problema. Ahora, yo siempre he insistido, y se lo reitero a usted y a su público, que el PRD depende de su base militante. Los liderazgos son importantes en cualquier partido y también en el nuestro. Las personalidades, como usted le llama, son importantes. Pero los partidos políticos, la sustancia de los partidos políticos es su base militante. Y en el PRD están afiliados más de cuatro millones de personas. Apenas hicimos una elección donde fueron a votar más de dos millones de personas, cosa que es inédita en México y estoy seguro que difícilmente otro partido podría hacer lo que hizo el PRD en su elección interna. Entonces, sí lamento que se salga un compañero del partido, pero hay millones que continúan en el esfuerzo y continúan en la lucha. Continuamos trabajando y espero yo que no nos afecte la salida de un compañero. Pero usted decía, se sale Alejandro Encinas y esto pues porque él así lo considera y es congruente con su pensamiento. Entonces, algo pasó dentro del PRD y ahora pues ven que eso que pasó o esa carencia o lo que haya ocurrido dentro del PRD no sucede en Morena porque la mayoría se han ido. Y otra de las personalidades, pues sin duda es Andrés Manuel López Obrador que decide dejar el PRD. Martí Batres también es otra de las personalidades, ex personalidades del PRD. Pues eso es lo que pasó, que como se fue Andrés Manuel López Obrador del PRD, porque en el PRD no manda un solo individuo, sino que hay órganos colegiados en donde se toman las decisiones. Por ejemplo, para elegir a los candidatos a diputados, pues se va a hacer una elección en donde participan miles y miles de compañeras y de compañeros para ver quiénes son nuestros candidatos. En otros partidos no sucede así. Por ejemplo, en el PAN, a una persona, a Margarita Zavala, que al margen de su relación familiar con el expresidente panista, se inscribe y por decisión del dirigente del PAN ni siquiera la dejan competir para que pueda participar. En el caso de Morena, pues cómo se resuelven las candidaturas. De dos maneras, por una tómbola, es decir, por un sorteo, cosa que es también inédita, me parece, en el mundo. Imagina usted los legisladores que sean de Morena que fueron electos por sorteo, y la otra manera, pues es a través de las decisiones de Morena. El presidente de Morena en el Distrito Federal acaba de renunciar, dice él por dignidad exactamente porque no acepta ese tipo de comportamientos en las decisiones de ese partido. Eso sucedió el día de ayer. Entonces, lo que sucedió en el PRD es que efectivamente hubo una diferencia con Andrés Manuel y aquellos que comparten los planteamientos, los puntos de vista, los criterios de Andrés Manuel, pues están en todo su derecho de militar en ese partido. El PRD es un partido de mujeres y de hombres libres. Es un partido de libertades y nadie puede estar a fuerzas en en una organización que a la cual no comparte sus principios y sus convicciones y está en todo su derecho de irse a otra organización que es la que empata con sus puntos de vista. Pero entonces usted reconoce el gran liderazgo que tiene Andrés Manuel López Obrador porque pues se ha llevado a muchos de los más importantes dentro del PRD. Pero usted insiste que son muchos. Me acaba de decir que renunció en Cinas y que... Mario Delgado también renunció, el senador Mario Delgado. Debo decirle que Mario Delgado... Está bien. Mario Delgado es un senador que apenas había ingresado al partido recientemente y que se había ido del partido desde hace mucho tiempo. No estaba militando como lo que yo entiendo militando. Ahora, si no lo puedo convencer de que no son muchos, sino que son algunos, pues respeto su punto de vista. Y si no lo puedo convencer de que somos más de cuatro millones los afiliados y que las personalidades no son lo definitorio en un partido, sino que es su base militante, bueno, pues yo respeto totalmente su punto de vista. Pero ¿a poco va a negar que esos liderazgos no influyen en el resto de los PRDistas? Pues no, porque se han ido... ¿Con cuántos se fue Alejandro Encinas? Dígame usted. No, pues eso lo sabrá él, pero digo... Usted también. ¿Mande? Usted también, porque usted lee las noticias. Ah, bueno, sí, 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 pero... Claro, pero eso apenas acaba de ocurrir como para decir, y se lleva a tantos, ¿no?, del PRD. Pues no, pues no ha sucedido. Si hubiera sucedido eso, pues no hubiera encontrado mejor oportunidad para decir, me voy con miles o con decenas de miles. No, y además Alejandro Encinas dice que él no va a ninguna otra fuerza política. Usted está diciendo que él se va a Morena. Pues... Usted lo está afirmando, o sea que usted sí sabe lo que va a ser Alejandro Encinas, usted sí sabe lo que piensa Alejandro Encinas. Yo creo que sí, yo lo conozco bien, Alejandro. Hemos trabajado más de 25 años juntos en el PRD y en la izquierda, y yo digo que sus convicciones muy respetables están más con Morena con el PRD, y entonces desde ese punto de vista pues es congruente. Y además creo que así debe de ser, ¿no? Sí, y porque él dice que no tiene remedio el PRD, él así lo menciona, que no tiene remedio. Sí. Y por eso se va, entonces en congruencia eso él decide retirarse. Bueno, respeto su punto de vista, desde luego no lo comparto, ¿no? Ya ve que en esto hay muchos puntos de vista y nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta, por eso yo dudo que Alejandro Encinas se vaya a ir a Morena. Usted dice que sí, pero usted a lo mejor sí tiene la verdad absoluta. Tengo un poco de información, lo vamos a ver un poquito más adelante. y si usted me da oportunidad y cuando eso suceda, pues podemos comentar otra vez. Sí, podemos, claro que sí, podemos platicarlo, pero de que eso le pega al PRD sí le pega y el que usted diga es que no se han ido muchos y eso es cuestión. A lo mejor usted tendrá toda la información dentro del PRD, pero de que algo hicieron mal, algo hicieron mal, porque también, pues muchas acusaciones contra gobernantes, contra presidentes municipales emanados del PRD, donde su partido no ha hecho nada para investigar los antecedentes, los postulan, los apoyan en todo y después se quieren desligar. No, no nos queremos desligar, asumimos... Sí, pues todo el mundo ya no conoce, ya no conoce a los que están involucrados en cuestiones como la desaparición de los normalistas. O sea, los estoy entrevistando yo a usted o a usted... Usted pretende entrevistarme a mí, por eso yo estoy preguntándole. Por eso, pero déme la chance de contestarle, cuando menos, entonces... Adelante, conteste. Entonces usted me está diciendo que hicimos cosas mal, sí, sí... Yo le estoy diciendo que algo debieron hacer mal. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, nadie es perfecto, podemos cometer errores, seguramente hemos cometido errores, cometimos un error en el caso de Abarca, estamos tratando de corregirlo. Que, pues no se ve que estén muy interesados en corregirlo. Pues sí, cómo no. ¿Crearon una comisión? Para su información hemos creado un catálogo de ética en donde ya tomamos medidas. Por ejemplo, en el caso de Soledad de Graciano en San Luis Potosí, nosotros le pedimos al presidente municipal que se presentara ante la Procuraduría General de la República, y en el caso del presidente municipal de Pueblo Nuevo en Chiapas, hicimos exactamente lo mismo. Y, pues eso no lo hace ningún partido. ¿Usted se imagina al PAN pidiéndole a aquellos que han sido señalados como cobradores de comisiones diputados que piden el moche que se presenten ante la Procuraduría General de la República? ¿Usted podría imaginar que el PRI le pidiera a Romero de Cham o a los gobernadores priistas que están señalados por haber cometido ilícitos que se presenten ante la Procuraduría General de la República? El PRD sí lo hizo. Aprendió la lección con humildad y está corrigiendo los errores que cometimos, que pudimos cometer en su momento, que cometimos en su momento. Pero somos gente que aprendemos y que corregimos como lo estamos haciendo. ¿Y entonces por qué la Comisión Abarca va a entregar resultados hasta después de que se registren los precandidatos allá en Guerrero? No, la verdad es que la Comisión Abarca debe de trabajar, yo coincido con usted, rápidamente. No va a presentar conclusiones hasta después de las elecciones. Es que entre dichos y hechos hay una gran diferencia. Yo creo que para informar a la gente hay que informar de hechos, no de dichos. Pues sí, pero bueno. Los dichos no son... ¿Eso lo dijeron en el mismo PRD? No, no, no. En el PRD creamos una comisión y debe de presentar los resultados rápidamente de su investigación. Ahora, quien está responsabilizada constitucionalmente de informar a la opinión pública de lo sucedido en Iguala, pues es la Procuraduría General de la República. Son delitos de carácter federal. Y no solamente informar, sino consignar a los responsables. Exactamente. Y si hay responsables que hayan participado en la administración estatal o en la administración municipal, pues el PRD le demanda a la Procuraduría General de la República que resultado de sus investigaciones, si tiene elementos, consigne a todo aquel que pudiera tener responsabilidades en el caso de Iguala. No, y eso está excelente, pero también no lavarse las manos y decir, yo postulé y ya no sé si traían antecedentes o no ya que haga la PGR su trabajo. Pero ya ve que usted hace afirmaciones que no son preguntas. ¿Por qué dice que lavarme las manos? Le acabo de decir que asumimos la responsabilidad política. Pues sí, pero usted está diciendo que eso ya corresponde a la PGR. Entonces, ¿no sería lavarse las manos? No, son dos cosas, la responsabilidad política y la responsabilidad penal. Podríamos hacer la diferencia entre lo que es una responsabilidad política y una responsabilidad penal. La responsabilidad penal implica perseguir a quienes son causantes de delitos y de ilícitos y de crímenes. Y entonces la Procuraduría pues debe de continuar y terminar sus averiguaciones y hacer las consignaciones correspondientes de quien sea. La responsabilidad política, se lo reitero por tercera ocasión, no la eludimos, se nos coló a barca. Ya le he dicho que aprendimos de esa lección. Vamos a tomar medidas, estamos tomando medidas ya, como usted lo sabe, para que eso ya no nos vuelva a suceder. Entonces, ya ustedes afirman que sus precandidatos no tienen antecedentes. Estamos en un proceso de aplicación de un catálogo de ética y de legalidad para que personas que pudieran estar vinculadas a actividades ilícitas no puedan ser, bajo ninguna circunstancia, candidatas o candidatos del PRD. Eso lo vamos a aplicar de manera estricta y entonces estoy completamente seguro que en las próximas elecciones, habiendo aprendido de la elección, ya no va a suceder eso. Muy bien. Pues le agradezco, Jesús Ortega, que nos haya tomado la llamada. Le agradezco a usted su atención. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.